¡Hey! ¿Qué pasa Lepa? Aquí está el nuevo vídeo para el canal y pues sí, chicos, empezamos ya con la serie de Minecraft. La gente ha empezado a subir y pues yo quería subirlo. Aquí estoy con mi hermano, saluda por favor. ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy vamos a hacer magdalenas. Y bueno, pues vamos a empezar con la serie. Quiero decir también que si los vídeos son apoyados, yo te haré, eh... haré minijuagos. Cuidado, pues otro. ¡Qué trofeo! ¡Qué trofeo tan chico, tío! ¿Vale? Eh... Bueno, chicos, yo no sé cómo la gente empieza a ser muy apoyada con la vida de la maiza. Yo no junto con la gente que ponga maiza. Pechitos dulces. Bueno, pues... Vamos a empezar la serie. Vale, vamos a coger un poco de vallas que están me gustan. ¿Te da una feliz acción? O sea, la han cambiado mucho. Chico, ahí me dicen que también la palla os quitan. ¡Au! Vale. Adrián, ven. ¿Qué? Adrián, ven. Ah, vale, ya sé cómo se crea un escudo. Me he creado dos picos. ¿A dónde estás? ¿Hola? ¿A dónde estás? ¡Ah! ¿Entonces ahora? Voy a morirme por la palla. Eso te lo digo yo. Necesitamos torchas. ¡Ah! Estoy pegando, ¿eh? A ver. Pero que necesito una mesa de claseteo primero. Yo creo que a lo mejor me voy a poner en clásico y en... No, yo me voy a poner así. Acupuración. Ah, es que no nos necesitamos así para saber cómo se hace un escudo. O sea, me voy a poner así para saber cómo se hace un escudo. O sea, me voy a crear mi pico y mi espadito. A ver, voy a comer un poco. Aquí voy a pecar. Joder. Vale. Qué aburrida. Es la serie por hablar porque no hablamos nada. Qué divertida, po. Pero mientras vamos a hablar de nosotros. Yo ahora sí no... Si no estoy entreteniendo, lo siento. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo un tipo sin jugar Minecraft flipando. La de ahora que me metí yo en este juego... ¿Y ya por fin? Justamente... ¡No! No. No. Eh... ¿Cómo que soy yo ahora el modernador? Que apaga el pulsar y de todo. Vale, he costido una escalera que... Mira. El suerte es que ahora existe la falla. Si no, me estoy muriendo de hambre. Vale, me tengo que encasar de nuevo. Mi pico, aquí. Yo voy a picar, Madrid. Vale. ¿Sabes que va a tener más, Adrián? ¿Qué? Vamos a buscar una montaña. ¿Qué haces? ¡Ah! Vamos a buscar una montaña. Oye, Alejandro. Mira, escúchame. Vamos a buscar una montaña. Vale, pero... Alejandro. ¿Y sabes que asamos la montaña? ¿Qué? Pitamos yo una cueva... Alejandro. Ven. ¡Oh! Un lobo. Notamos huesos. ¡Alejandro, ven! ¿Qué quieres? Toma. Come. 336, cabrón. Yo le he dicho cámara. ¡No! Dame. Vale. ¿Nos vamos o qué? ¡A que no vaya aquí! ¡Fucking vaya! ¡No! ¡No! Pues tú me lo hago, tío. Te la palla porque tienes que quitarlos si son dulces. Los pinchos. ¡Tío! Como te mueras por eso, te juro que te mato. Me estoy acá con el todio. ¡Ey! ¡Mira, mira! ¡Aquí! ¡He visto una montaña! ¿Me ve? ¿Sabes dónde estoy? Sí, sí. Ven. Tengo miedo. Ven. Que encuentro una montaña. Que encuentro una montaña. Sí, es que, tío. Sí, es que, tío. Sí, es que me estoy acá conmigo. Te voy a agarrar. Sí, sí. Sí, sí. Esto no es como era la vida, tío. Yo creo, ¿no? QUI SÍ. A ver, ¿aquí? ¿Cruzamos o no? Nos vamos a rodear mejor porque puede ahí uno que nos lanzó su lanza y nos mate. Que no lo nades. aquí un pez esto lo han cambiado un montón en el Minecraft hay que admitir que se lo han currado más que la última utilización se lo han currado un montón a ver, muere voy, voy, voy huye, huye, Alejandro huye, cabrón solo es un niñito ¿a dónde está? ¿hola? ¿eh? ¿para dónde? ¡no! ¿a dónde? ¿a dónde está? ¿a dónde está? pero es que no tengo el cuello en la montaña ¿en qué montaña hay? lo voy a matar oye, si tenemos hierro podemos construir uno de escudos y bloquear a la flecha entonces ¿a dónde está? a ver, a ver veamos veamos ¿qué hago? lo vato lo vato a rodearle muerto mira la vida que me he quedado vale, subí ya y pica pica por tu vida vale vale ¿y qué pasa si hago esto? no, ¿qué haces? ¿qué haces? no sé, doy yo tío, no no quiero morir come 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 mira la hambre este atento las vallas no ayudan una mierda para mí yo tengo piedra espera ah sí, pero que me da igual la comida la coge vale, aquí estoy arriba de esto espera yo ya estoy casi arriba mira, aquí perfecto ¿Por qué no vas conmigo, idiota? Joder, es que no baja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Controle! ¿Cómo? ¡Crepe! 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 ¡Yo no sé expresivo! ¿Vale? No, yo sé cómo enfrentarme a un creeper, ¿lo sabes? ¿Te ayudo? ¡Eh! ¡Ojo! A ver, ¿dónde hay un creeper? ¡A ver! Yo sé cómo enfrentarlo, ¿eh? Pero puedo morir. No me puedo morir. ¡Tengo otra traga! ¡Me ha visto! Vale, ya ha explotado, ya ha explotado, ya ha muerto. Ha explotado, pero no me ha dado. O sea, ¿ahora dónde hay una cueva? Bueno... Hay que empezar... Tío, ¿por qué no creamos una casa? ¿Una choza o algo así? Tengo 53. Bueno, vamos a crear, yo tengo 13. ¡Aquí arriba! Así será. Mira, mira. Mira, mira. Déjame. Ahí está, sí. Nos vamos creando una grande. ¿Por qué sí? Me la puedo bloquear. Espérate, que ya lo hago yo. Oye, ¿ahora cómo bajamos para crear una cama que necesitamos oveja? Me dice una casa. Nos quedamos toda la noche. Pero necesitamos ovejas. No, que nos quedamos toda la noche y sin dormir. ¡Ah! He visto una oveja. Ya subiré yo. Es que sabes que si no doremos yo, no lo tenemos todo. Ya lo sé, pero vamos... Hasta que nos llegamos a ese... Pero vamos a coger la de... ¡Hostias! Vale, qué suerte que está lejito. ¡Pollo, pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ven aquí pollo! ¡Ven aquí pollo! ¡Ven aquí pollo! ¡Ven aquí pollo! Tiene un tío súper chetado. ¿Voy a por él? ¡No, no, no, no! ¡Es un arquero! ¡Creo! ¡Creo! ¡No, es un zombi! ¡Es un zombi! ¡Es un zombi! ¡No, es un arquero! ¡Ya me ha visto! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ya me lo he cargado! ¿Habrás quitado? ¡Nada, creo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Estás cargado! ¡Muestros palos! ¡A ver! ¡Si estaba súper chetado! ¡A lo mejor me daba algo! ¡Ah! ¡Nada! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Ah! dar con dios que un clipe lo creo yo he visto bajo lo demás sí he visto un clipe he visto un clipe es un clipe pues el parque y arriba de la tía si me voy tierra tierra pero donde para la sensibilidad como el clipe está en mi puta cara me cago en dios vale aquí vale ya estoy arriba hemos mejorado eh encuentro una cueva ahí hay un esqueleto ¿dónde? se cae yendo ¿dónde está? se estoy huyendo o sea no no me da igual puta no no ahora como vuelvo ¿tú ves siguiendo el camino? no sé dónde hemos ido que camino que ya busca no me busques voy a coger todo te mato no me busques que te lo haces que te lo haces tú tío ah ya sé que veo la montaña veo la montaña coger me caguelo no me haces por carcara lo odio te lo juro no me odies tanto que lo que yo me potea son peores no tía la arcana te te aleja ¿y qué pasa? que te intenté de ir para eso se llama arquero Digo yo Vale, he encontrado una oveja No Explota ¡Hostias! Acabo de matar a puta oveja ¡Oye! Tengo comida Y tengo una lana Ya podemos crear una cama, ¿vale? Tengo una o dos Una y con la que yo ya soltaba Teníamos dos Tengo tres Consigo una oveja ¿Pero sabe dónde está? Si se la pico subir Bueno, inténtalo Eso estoy haciendo Yo creo que es esta igualmente Si no es esta Creo que sí, aquí hay una cueva Se está viendo el nombre Ah, si es verdad, nos damos el nombre ¿Me lo da a mí? Te adapto lo tuyo Todo mío, ¿eh? Ah, te veo ahora a mí Quédate allí, yo voy Yo voy Pues si no perdamos la casa Yo soy el pro del parto Y yo, ¿qué te quedas? Hostia, ahora No, broda Ah, ¿qué? Ah, no sobrevivió el día Bueno, yo no he sobrevivido Ni una mierda Primer día y he muerto Es la temporada Ahora Hostia, los zombies Ahora se mueren Ahora se mueren Ahora qué, ¿eh? Un puño a puño con fuego Un poquito Que te revir... Ah Me va a matar Alejandro, me va a matar Me va a matar Que me mata Muere Que me mata Vale, muerto Espera, a ver Que te suelto todo Eh, las cosas de piedra son mías, ¿eh? ¿Y este arco? Me ha tatuado arco Yo lo tenía ¿Qué? Que yo no tenía Ah, de verdad lo tenía yo ¡Ah, aquí está arco Me había dado el esqueleto! Dame más cosas, esto Eh, oye Esto también es mío, ¿vale? Esto también Sí, sí La mesa de crácteo, por favor Y la pluma Ahora puedo comer comida Y la comida de... Y la comida de oveja No, no me da más Ya está, ya está, ya está Bueno, creamos la primera cama Y después... A ver, después la mejoraremos La casa Necesitamos Madre de oveja Vale, por ahora Tío, como que nos ha roto Y aquí no Voy a entrar y a buscar yo Lana Busca, vale Busca oveja Yo creo que tenemos que irnos Lleva abajo, ¿no? Ya que este día Aprovechamos, farmeamos Lleva para abajo Con una casa Oye, pero a dónde dejas Necesitamos un cofre, ¿vale? También necesitamos... A ver, como te llame a hacer La puta llama Te juro que te reviento yo A ver, la he matado Come vallas Joder Me la juego Ay, me espalé de madera Me cago en Dios ¡Ale! Si yo tengo una O de piedra Porque yo creo que tenía una de piedra Sí, tengo una de piedra Pero la mía de madera Bueno, da igual Que jodan Así Eh, mira ¿Qué hacemos, Oscar? ¿Estamos en la casa Y se deja aquí el capítulo 1? No, no, no Primero Bueno, vamos a dejar el capítulo ya No, no Obviamente tenemos que ir completando Pero tía Es que el rubi Lo ha conseguido el primer día Eh, ya ha conseguido Pues a ver Hierro Y yo también En otro mapa Que tengo yo conseguido La primera vez Hierro ¡Encontré una cueva! Y debajo de nuestra Vale, perfecto Eh, vale La cueva es tocha No, no, no Yo pensé en la casa No, no, tío Este vídeo no va a hacerse la Putos esqueletos Voy contigo Ya, ¿dónde está el maldito Esquerito ahora? Solo es que me ha dado Perfección al papu Yo creo que ya te la voy ¿Eh? No, vieja Muerto, muerto, muerto Tengo hueso Tengo inventario, ¿verdad? Tengo palos No, tío Vale, subo arriba del top No, que no estoy arriba Estoy abajo Tío, necesito Tienes un poco de madera Dame un poco de madera Picando, tío Picando, tío Pero es que eso es para picar Porque en la cueva Necesitaban tochas Sé que no sé ni dónde está A ver, vamos a quedar arriba Es que quiero guardarlo para la casa Pero... Si eso no son para palos En el siguiente capítulo ¿Tú no tienes palos? En el siguiente capítulo Vamos a ir a la mina ¿Te parece bien? No, tío El próximo capítulo Chicos, si no sabéis Tío, es que no siempre se comienza con la casa, idiota Se comienza primero con coger materiales Coger materiales y armamento Porque si te construyes la casa y no tienes nada Y las puertas van a la cueva No tienes nada No tienes un pico de hierro Porque tú no has querido ¿Sí? ¿Iríamos bien la serie? ¿Entonces? ¡Pero tío! ¿Hola? ¿Dónde estás? Mi la... ¿Eh? ¿Qué? Alejandro, ¿dónde está la maldita casa? Ah, vale Que me he ido De verdad me... Hola, Alejandro Ahí no es la casa Es ahí Que ahí no es la casa Yo no sé por lo que estoy en Me voy a morir Ah, ven Ya que no me ha visto Ven Bajan abajo ¡Uf! Esto No, que eso te mata No, me quita el hambre, idiota Yo también A ver, que creo que he perdido la cueva Por tu culpa No, estoy aquí picando No, ¿qué dices? Por casi muero No sé si se ve a la cámara de mi hermano Seguramente Aunque no se vea Yo creo que tampoco se escucha Oye, ¿tú cuánta lana tienes? Yo tengo tres Dos Vale, yo tengo tres Vale, voy a buscar una oveja Yo me voy a agrair ya la cama A ver ¿Se veas para arriba o cómo? Pero ¿cuánta lana tienes? Dos Dos Te falta una ¿Otra? Sí, son tres Mierda Mierda Ahora me estoy perdiendo Toma No me voy a ir al agua, tío No me voy a ir al agua Si no Un pollo, dale ¿Sabes qué? Cuando encuentro un perrile del hueso Y lo haga la primera Te juro yo Que me suicido Me suicidarme, no Que me suicido del amor Y de la suerte Vale ¿Tú estás abajo del todo? Sí, pero es que No sé ahora dónde estoy Porque hay mucha montaña Déjame Ah, es en la cueva Creo que lo encontraros también Sí, quédate Allí en la cueva Ah, no, está tapado esto Claro, antes Yo no sé dónde está Ahí es manzana Me da el nombre No, pero sé dónde está Yo antes me caí en una cosa con agua Buah, qué pincano Tío, es que me he perdido Estoy en otras cosas Eso porque no vamos juntos ¡Oh, una oveja! He encontrado una oveja ¿Cuántas ladas tienes tú? Dos Vale, pues a ver Es que vamos No, antes estaba ¿Eh? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Vale, me voy a la cueva Me voy a la cueva Soy un arquero Soy un arquero ahora O sea, es que me llaman el arquero ¿Quién? ¿Quién? Están aquí Ya está, tengo antorcha Ay, vente aquí Espera, es que no Yo tenía 19 de uya Y yo tengo uya ¿A dónde estás? Allí Sigue recto A ver, sigo recto Si, ¿dónde nos podamos Entraje Fui picando Ah, nos creamos aquí Una cuevecilla Mejor una cuevecilla Sí, sí No es más segurillo Bueno, aquí no creo que sea Pero vamos a hacerte pruebas Sobrellamos la noche Y se acaba el capítulo Espera, también vamos a crear la cama Con esto sirve, con esto sirve Pero te voy a romper un poco aquí Para que tengamos ya espacio Antorcha no hace falta, ¿vale? ¿Qué? Antorcha no hace falta Vale Oye, que también esto Las torchas sirven para explorar cuevas Y marcarlas Así A ver, inventario Lo ponemos en medio Tengo idea Cuanto ya nos va a entrar a todos La ponemos aquí No tengo una idea Yo te suelto Dame tres Tres a barri Me das toda, ¿no? Gracias Que la de dos Dame tú También tu lana No llamo a la mina Yo voy a ver que era la mía Nos quedamos un cofre No, no, tranquilo Dormimos Y Nos hemos acabado el vídeo Joder, no te despiertes Lo siento Buenas noches Que no Hola 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 Ah, no Que ya te di Que ya te di Ah Ya te di Vale Pues Hasta aquí el chico Espero que haya gustado Y Adiós Fin Adiós Gracias.